¡Ay, qué sexy! ¡Vámonos! ¡Eres cantado! ¡Es un escandado! ¡Eres cantado! ¡Es un escandado! ¡Es un escandado! ¡Es un escandado! ¡Vámonos! Siempre en la misma rutina nos vemos por las esquinas evitando el que dirá. Mi cuerpo no se acostumbra, ese amor entre fecumbra, que más fuerte que un volcán. ¡Escondidos de la luna, no se puede continuar! ¡Por desgracia o por fortuna, no te dejaré más! ¡Escondidos de la luna, no te dejaré más! ¡Escondidos de la luna, no te dejaré más! ¡Escondidos de la luna, no te dejaré más! ¡Es un escandado! ¡Escondidos de la luna, no te dejaré más! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!